Todos extrañamos el Rochi de antes, el alfa le tiró y se quedó callado. Ahora el Fotel sale en defensa de Rochi. Pero Braulio sabe que no sale con Rochi. Braulio no sale ni con el hijo mío. Braulio rima mucho. Braulio rima mucho. Está viciado ese comentario porque tú tienes problemas con Braulio. No, no, no. Está viciado. Yo tengo problemas con el mío aquí, yo no soy de lo de nadie, yo soy de lo del Fotel. Ahora, Fotel, Fotel, como rapero, ¿de qué manera tú me evalúas a que Braulio no sale ni con el hijo tuyo? Exacto, evalúo. Evalúamelo como rapero. No, que no, que él nada más lo que se llama. Hay muchas cartas de alegría. O sea, él no tiene líquido. Entonces la música causa emociones. Si usted no hace un cuac, 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 como el hijo mío, ¿qué van a hablar? Si ustedes aprendieron de mi papá, cuac, 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 usted tiene que traer un referimiento de que lo que usted le quiere decir a la gente no es rimar por rimar y que de vasos para platos, de platos para casa, de casa de que no, 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 no. Usted tiene que tener... Braulio un rimador, más que un rapero. Esa gente rima mucho y son de un bousero, no son raperos. Ahora, ahora... Lamentablemente, ustedes mencionan a Braulio, ya es para tratar de engancharle... Ay, mis madres, ¿ustedes escucharon estas declaraciones? Primeramente, sabemos que el Fóter tiene problemas con Roche, pero a pesar de eso se la sigue dando a Roche. Lo defendió, lo que yo entiendo con esto, pero que Braulio no sabe rimar. Que Braulio es lo que es un dembocero, que ni a su hijo, ni a su hijo le gana. El Fóter, todos conocemos su trayectoria. Es uno de los pilares en el género, mi gente, de la gente que en verdad hace ras callejero, de la gente que han vivido esa experiencia y la redactan a través de sus canciones. En pocas palabras, Braulio que sigue haciendo demboc, que él no está al nivel del Fóter, es lo que le está queriendo dejar dicho. Ustedes verán la reacción de Braulio de aquí a unos cuantos días, de seguro que le va a tirar al Fóter, y tú me dices y yo te digo. No voy a decir nada, nos vemos en el próximo video.